hola 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 aquí directamente desde el aeropuerto transmitiendo para W.W.O.R.C. W.O.R.C. 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 Massachusetts la pandemia que tiene todo el mundo descontrolado ya mismo salgo a las 7 y 33 salgo para W.O.R.C. W.O.R.C.E. en Massachusetts allá nos vemos para empezar a trabajar en mi video de como va el mundo y la pandemia dentro del Kripia mismo los veo allá que Dios los bendiga, los quiero mucho que Dios me los cuide amén muchas gracias por mí, yo voy por ahí viajando y los quiero mucho ok los amo, protéjanse ok y y y y y Gracias.